Gracias compañeros en los estudios, así es, efectivamente, bueno, ha habido mucha conmoción de parte de algunos pobladores que han logrado sentir estos dos sismos que han ocurrido aquí en el norte del país. Uno de ellos de 2.5 y el otro de 3.5. Aquí se encuentra conmigo Alex Esteves, comisionado de COPECO, para que nos pueda brindar detalles de estos dos sismos, dónde exactamente ha sido su epicentro y bueno, si ha causado o no daños. Bueno, sí, efectivamente, tuvimos el sismuero a los marques que tuvimos dos sismos el día de hoy, uno a las 8.30 de la mañana de magnitud 2.5, con una profundidad de un kilómetro que fue ubicado a 18 kilómetros al norte de San Pedro Sula. El otro fue a las 10 de la mañana, a 22 kilómetros al norte de San Pedro Sula también, un poco cerca de donde fue el de olas anteriores, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 2 kilómetros. Hemos hecho un monitoreo con todas las instituciones de primera respuesta, con el Cuerpo de Bomberos, con la Cruz Roja y demás instituciones que conforman el sistema y nos han reportado que no han recibido ningún tipo de llamada. Nosotros hemos también hecho nuestro propio monitoreo con alguna población y la verdad es que en muchos lugares nos sintió, algunos se dicen que sintieron bastante leve. La verdad es que por la magnitud del fenómeno, pues es difícil de percibir lo máximo en horas del día que todo el mundo está en sus quehaceres y entonces no tiene esa sensibilidad para poder sentir este movimiento. Obviamente la gente siempre se enciende en las alertas porque recordemos que ya en semanas anteriores en sectores como en Omoa y Puerto Cortés también se han logrado sentir estos movimientos. Sí, así es. Se le pide a la población que guarde la calma, que tenga paciencia, que son situaciones normales, hay movimientos que tienen que estarse en la tierra, pues son situaciones normales. Como le digo, es liberación de energía y hasta el momento pues muchos monitoreos nos han arrojado que no hemos tenido ningún tipo de problema. Pero yo le pido a la población que si ellos miran en alguna vivienda que tienen algún tipo de fisura, que no la habiten hasta que lleguen los especialistas para que la revisen porque podemos tener otros movimientos y si la estructura está debilitada pues puede sufrir más daños y causar alguna tragedia. Entonces estamos expuestos a otros movimientos, esto es difícil realmente poderlo predecir, pero más que todo la calma, ¿verdad? Así es, lo más importante es guardar la calma, tener a mano el número de emergencia, tenemos el sistema de emergencia 911 donde ellos pueden reportar cualquier situación que se pueda presentar, tener ya identificado en nuestra casa una salida de emergencia, una ruta de evacuación, tener identificado un punto de encuentro donde nos podemos encontrar con las demás familias y también es muy importante tener a mano pues alguna mochila de 72 horas que nosotros le hemos llamado y años anteriores le hemos socializado y le hemos difundido para que la gente se vaya acostumbrando a tener su kit de respuestas, esto puede ser una linterna, un teléfono celular cargado, un radio portátil, pilas de reemplazo, algún medicamento, para las personas que toman medicamentos es importante tener todo esto a mano, la documentación también, por si se toca salir de una manera rápida pues que lleven a mano todo esto y no tener problemas horas después. Así es, bueno, muchas gracias Alex Esteves, obviamente a estar al pendiente y a acatar pues cada una de las directrices. Con nuestro compañero Eduardo El Toro Mengíbar, regreso nuevamente a Estudios.